5 arriba, siempre todos juntos, 5 a un lado, será muy divertido, 5 abajo, hagamos una fiesta, 5 adelante, vamos todos, 1, 2, 3, 4, high five, 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 high five, todos aquí nos divertiremos, high five. Saldré a caminar, a correr y reír, saltar y gritar feliz, a un ramar a subir, y no dejar de aplaudir, siguiendo el ritmo así. ¡Qué alegría, qué sensación! ¡Qué fe, fe, feliz me siento, qué feliz me siento hoy! Hoy será un día especial, especial, especial! ¡Qué fe, fe, feliz me siento, qué feliz me siento hoy! Tengo tantas ganas de cantar, que viva la felicidad. La primavera llegó, la primavera llegó, rebotó el caminar, puedo saltar y hasta volar. ¡Qué alegría, qué sensación, qué fe, 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 feliz me siento, qué feliz me siento hoy! Tengo tantas ganas de cantar, que viva la felicidad. ¡Qué alegría, alegría, alegría y felicidad! ¡Qué alegría, alegría y felicidad! ¡Hola, soy Caro! ¡Hola, soy Stefi! ¡Hola, soy Milen! ¡Hola, soy Javi! ¡Hola, soy Donny! ¡Ya comienza High Five Fiesta! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Wow, fina! ¡Qué interesante y divertida luce esta cosa! ¡Sí! ¿Qué se supone que es? Bueno, es una máquina de la felicidad, por supuesto. ¿Una máquina de la felicidad? ¿Y cómo funciona? A ver. Lo que tienes que hacer es meterte ahí dentro y en menos de lo que piensas, te empezarás a reír y te sentirás muy feliz. Fina, es una broma, ¿no? No, no creo que una caja de cartón me haga reír, no. ¡Stefi! ¡Esta sí funciona! ¡Pruébalo y verás que te ríes! Está bien. Ya verán, haré mi mayor esfuerzo por no reír. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jis, jis, jis, jis! ¡Con rodillas! ¡Aplaudir de oreja a oreja! ¡Sonreír! ¡Hurra y viva! ¡Soy feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! Ríamos juntos, vamos ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi panza ríe también! Nada está sucediendo, Fina. ¿Estás segura que esta máquina está encendida? Steffi, es que si tú no pones de tu parte, la máquina de la felicidad no va a funcionar. Algo de mi parte. Sí. ¿Cómo qué? Para que la máquina de la felicidad funcione, tienes que hacer un orejos. Orejos. Así es, orejos. Es cuando te tocas las orejas y dices, orejos, orejos. Fina, es una palabra muy graciosa. Espero poder controlarme y no reír. Bien, aquí va, Fina. Orejos, orejos. ¿Y? ¿Alguna novedad? No, no, nada, nada de nada. Qué raro. Orejos siempre funciona. Ahora tendremos que intentar con... ¡Naricitis, jijí! ¿Naricitis, jijí? Sí, naricitis, jijí. Es cuando tocas tu nariz con la lengua y tiras tu cabello hacia arriba. ¡Naricitis, jijí! ¡Naricitis, jijí! ¡Dévi! ¡Dévi, no! ¡Dévi, no! Se los dije. La máquina de la felicidad los hará reír. Este es mi rostro feliz. Este es mi rostro gruñón. Y este es mi rostro desconcierto. Esa fue una forma de mostrarles diferentes emociones. Pero mejor regreso a mi rostro feliz porque así es como me siento ahora. He inventado algo que me ayuda a recordar mis estados de ánimo. ¡El humorómetro! Un rostro feliz porque yo estoy feliz. Una cara con forma redonda, dos ojos felices, una boca feliz con una gran sonrisa. Ahora sí voy a recordar lo feliz que me siento hoy. Las emociones son así, tú las puedes percibir, no se pueden ocultar. Nuestros rostros dicen la verdad. ¡Au! ¡Au! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi pie me duele! ¿Pero qué estoy sintiendo exactamente? Me siento lastimado y adolorido y eso hace que me sienta triste. Una cara triste, ojos llorosos, cara triste. Triste y lloroso es mi humorómetro. Las emociones son así, tú las puedes percibir, no se pueden ocultar. Nuestros rostros dicen la verdad. ¡Caro, me sorprendiste! ¡Ey! Acabo de experimentar la sensación de sorpresa. Pondré eso en mi humorómetro. ¿Y qué es eso, Javi? ¡Ah! Es mi nuevo invento. Lo he hecho para recordar las emociones que he tenido en el día. ¡Guau! Las emociones son así. Tú las puedes percibir. No se pueden ocultar. Nuestros rostros dicen la verdad. ¡Pero qué invento tan extraordinario! ¿Feliz? ¿Triste? ¿Malhumorada? ¡Sorprendida! ¡Yo elijo ser feliz! ¡Nos vemos! ¡Chao, Caro! Muy buena elección. Mi rostro favorito también es el rostro feliz. ¡Uh! Un rostro con boca, nariz y dos ojos que pueden mirar hacia ahí y hacia allá. Ojos que también pueden mirar hacia arriba y hacia abajo. Y girar y girar y girar. Mirar hacia aquí, mirar hacia allá, a ambos lados los ojos llevar, arriba mirar y luego bajar, vuelta entera sin poder parar. ¡Ojos aplaudiendo! ¡Ay! ¡Qué caliente! ¡Al fin llegamos! ¿Están listos para un día de diversión en la playa? ¡Por supuesto! ¡Pero lo único que quisiera tener son instrumentos musicales. No son vacaciones y no tenemos música para hacer en la playa. Relájate, Donnie. Hay muchas otras cosas que hacer en la playa, como por ejemplo, mire la arena. ¡La arena! ¡Gracias, Tefi! La arena puede ser un gran instrumento musical, si sabes cómo sacarle sus sonidos. ¡Ah! ¡Toma! ¿Me lo prestas? ¡Sí! ¡Tiene un gran sonido, como las maracas! Es un día tan feliz Nos vamos a divertir Con mis amigos y yo En todo hay diversión Cantaremos las canciones Como una gran familia en vacaciones ¡Qué bien sonó eso! ¡Ay! Yo quisiera unirme. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, solamente tienes que buscar tu propio instrumento. ¡Ah! Por aquí tengo uno. ¿Qué tal estas hojas secas de palmera? ¡Escuchen! ¡Genial! ¡Continúa! ¡Miren lo que encontré! ¡Un caracol gigante! ¿Y qué sonido hace? Todavía no lo sé. ¿Por qué no intentas con esta rama a modo de palillo? ¡Perfecto! ¡Fabuloso! Entonces creo que esta banda está lista para una fiesta en la playa. ¡Sí! Es un día tan feliz Nos vamos a divertir Con mis amigos y yo En todo hay diversión Cantaremos las canciones Cantaremos las canciones Como una gran familia en vacaciones ¡No sabía que podía haber tantos sonidos en un caracol! ¡La música de playa es lo mejor! ¡Sí! Estoy tocando la batería Es un instrumento increíble Y son tantos los sonidos que se puede hacer con ella Puedo tocar mis baquetas El bombo El redoblante Y los platillos Pero lo mejor de todo es que se puede hacer mucho ruido ¡Claro! ¡La baterista super rockera! Me gusta el rock con mucha acción Me gusta que suene así Todo volumen así es mejor El ritmo lo llevo yo Pateo el bombón, bombón bien fuerte Y el redobrante también Y los platillos venan brillantes Y en donde pueda fuerte yo espero Porque mi espíritu es rocker Y rocker es mi destino ¡A rocker! ¡Woo! ¡Qué feliz me siento hoy! Tanto que me dieron ganas de hacer un rostro feliz Hay muchas formas distintas de armar ese rostro ¡Yup, yup! ¡También feliz! Muchas formas puedes ver Están las curvas y rectas también Otras son redondas o cuadradas tal vez Encontrarás formas donde sea que estés El rostro feliz Ya está casi listo Dos círculos para los ojos Un triángulo para la nariz ¿Qué más falta? Necesito de una forma para hacer la boca Una forma con una gran curva hacia arriba ¡Una media luna! Aquí está Una forma de media luna Perfecto para una sonrisa Mmm, fresas Creo que tomaré una Mmm, me encantan las fresas Y ya estoy por terminar mi rostro feliz ¡Oh, no! ¿Dónde está la nariz de triángulo? Bueno, al menos Logré poner la sonrisa en su lugar Y solo debo encontrar otra nariz Estoy segura de que acá habrá otra forma que puedo usar ¡Yup, yup! ¡Ah! El tallo de mi fresa Debería haberla arrojado la basura ¡Oh, es una forma muy bonita! Podría ser una nariz muy graciosa en mi rostro feliz ¡Oh, ¿qué pasó con mi rostro? Ya no se le ve nada feliz ¡Oh, tal vez esté enojado por ser un rostro sin nariz! Aquí tienes una nariz de talla de fresa ¡Yup, yup! ¡Bien! Nuevamente sonriente y feliz Y yo creo que tengo un poquito de hambre Mmm... Una pequeña y redonda cereza ¡La merienda perfecta! ¿Y qué pasaría si... Mmm... Dos redondos ojos de cereza Una roja nariz de fresa Y... Un gran plátano a modo de sonrisa ¡Un rostro fuerte y feliz! Muchas formas puedes ver Están las curvas y rectas también Otras son redondas o cuadradas tal vez Encontrarás formas donde sea que estés Dos rostros felices Me pregunto si Donnie quiera probar un poco de rostro fruto y feliz ¡Yup, yup! ¡Yup, yup! ¡Yup, yup! ¡Yup, yup! ¡Yup, yup, yup, yup! ¡Yup, yup! ¡Yup, yup, yup! ¡Muy bien, vaqueros! ¡Hemos llegado al rodeo! ¡Listos para hacer cosas de vaqueros y vaqueras! ¡Yup, yup! Somos dos vaqueros, yup, yup, yup! ¿Y de vaquera? Montamos hasta cansarnos Vivimos al azar Y el premio ganar Y no olvidamos de pasar la genial ¡Yup, yup! La pandilla de los hi-ha-ha-hey Fue admitida en una competencia de lazo Pero había un pequeño inconveniente Ellos, en realidad, nunca habían enlazado antes ¡Yup, yup, yup! ¡Creo que no atrapamos un cactus! Entonces, todos trataron una vez más de enlazar el cactus Creo que tengo algo, vaqueros ¡Oh, es una cubeta! Tal vez a mí me fue mejor Esto no es un cactus Es un viejo cojín ¡Oigan! ¡También tengo algo! ¡Oh! Esto no es un cactus De hecho, esa es mi bota Gracias ¡Uh! ¿Qué vamos a hacer, vaqueros? El concurso de lazo está por comenzar Y aún no sabemos cómo usarlo bien Parece que la pandilla de los hi-ha-hey está sin suerte Pero entonces, la pandilla escuchó a alguien acercándose ¡Hija! ¿Qué fue eso? Aquí, pone aquí ¡Buenos vaqueros y vaqueras! Yo soy la vaquera hi-ha-ho ¡Y me encanta enlazar! ¡Oh, vaquera hi-ha-ho! ¡Eres asombrosa! ¿Cómo has hecho eso? Y pues hay que practicar y practicar ¿Crees que puedes enseñarnos? ¡Claro que sí! ¡Todos tomen su soga! Denle vueltas y vueltas Elijan un objetivo Cuando lo vean Entonces lo que tienen que hacer es Arrojarla ¡Y tira! ¡Vaqueros, probemos! Entonces, durante toda la tarde La pandilla de los vaqueros Hi-ha-hey Practicó, practicó Hasta que Toma tu soga Dale vueltas y vueltas Elijan un objetivo Arrójala Y tira ¡Venimos! Gracias, vaquera hi-ha-ho Fue un placer, vaqueros de la pandilla Hi-ha-hey La pandilla había practicado tan duramente Que en el rodeo Cada uno de ellos se llevó su premio ¡Yiee! Y los vaqueros y vaqueras Se hicieron tan amigos Que formar una nueva pandilla Los vaqueros de Hi-ha-ho-hey Uy, eso fue difícil Somos dos vaqueros Y la ho-hey Y vaqueras Montamos hasta cansarnos Vinimos a lanzar El premio a ganar Y no olvidamos de pasarla genial ¡Yiee! Bien, amigos vaqueros Ahora, vamos todos juntos Cabalgando a cantar otra fabulosa canción ¡Viva! Saldré a caminar A correr y reír Saltar y gritar feliz A una hamaca subir Y no dejar de aplaudir Siguiendo el ritmo Siguiendo el ritmo así ¡Qué alegría, qué sensación! ¡Qué feliz me siento! ¡Qué feliz me siento hoy! ¡Hoy será un día especial! ¡Especial! 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 ¡Qué feliz me siento! ¡Qué feliz me siento hoy! ¡Tengo tantas ganas de cantar! ¡Que viva la felicidad! ¡Qué alegría, qué alegría, qué sensación! ¡Qué feliz me siento! ¡Qué feliz me siento hoy! ¡Tengo tantas ganas de cantar! ¡Qué alegría y felicidad! Felicidad Y alegría y felicidad